El tiempo es algo muy valioso, un billón de años pueden transformar esto, en esto, mil años pueden transformar esto, en esto, y 15 años pueden transformar esto, en esto. Esta es su fiesta, mamá, mi pastel, oye mamá, y que me vayas cayendo yo allá arriba, mis ámbelas, mamá, ahora es cuando hay que celebrar, ay mi mero mole, me antoja llenar una noche con tus caricias, que a tu cuerpo se le haga tarde, para hacerme el amor, se me antoja esperarte nervioso, frente a un lugar, se me antoja... Cumpleaños van y vienen, toda la eternidad... Gordi, pone, pone sus colchones ahí, por si aterrizo, eh... Mira, mija, aquí está la crinolina, póntela y luego el vestir, porque ya vamos a ver cómo queda, eh... Pero solo cumples 15 años, una vez... Esa, mamá, me toca cuidarte, abrázame, se me toca vivir y morir otra vez... Mira, no se me ve la loca... Haz lo impactante... Aquí estoy yo, aquí estoy yo con Jenny, con Eris, que es mi mejor amiga, sí, te quiero aquí, mamá... Bueno, yo lo que le voy a hacer a Eris, hoy va a hacer sus extensiones, para que su peinado le quede como ella lo quiere... Sí, curan al... No, me han grabado, me han grabado hasta, ¿verdad? Llegué a la casa de Violeta, güey, y me dijo, no, está aquí en la tienda... Vamos a empezar a hacerle un cambio de imagen, lo que va a llevar un poquito más su tono de él... Ay, no tienen calor... Haz lo inolvidable... La música no le gusta, ya fuimos elegidos al día y que no queríamos tocar música... O sea, yo soy la mamá de mis hijas... El dueño, el padre de mi hijo... No, esto es broma, no voy a pensar que es cierto... No manches, le vas a hablar a ti... Tranquil, tú, cállate ya... No, tú, cállate ya, no tenía que hacer nada... Eris Meli, el reality show... Me siento un big brother... Yo soy Jesús Meléndez, y estás en el reality show de Eris Meli Ornelas...